No sé qué me está pasando, tal vez el amor está acabando No sé por qué me estaré acostumbrando, tal vez sea todo lo contrario No sé por qué ya no siento tus manos igual que ayer No sé por qué ya no te hablo igual de bien y me hace daño Debe ser que el amor se va perdiendo y aún quedan chispas sobreviviendo Debe ser que ya no te siento como lo hacía hace algún tiempo Debe ser No sé qué me está pasando, tal vez sea el paso de los años No sé por qué ya no te hago caso, tal vez sea que ya no te extraño No sé por qué no quiero tus caricias igual que ayer No sé por qué ya no te abrazo, eso me rompe mil pedazos Debe ser que el amor se va perdiendo Y aún quedan chispas sobreviviendo Debe ser que ya no te siento como lo hacía hace algún tiempo Debe ser Y aún es la una menos diez Voy por la carretera No deja de llover y voy buscando mis fuerzas Y a ver si esta vez no me pierdo por aceras De mis angustias y de mis problemas Y es que dicen que me han visto solo Con gran preocupación Y dicen que sin ti yo no soy el mismo Y llevan toda la razón Si solo pudiera Volver a escuchar tu voz Si pudiera Si pudiera tenerte Cada segundo Que marca el reloj Si solo pudiera Encontrar en tus ojos Mi solución Si solo pudiera Si solo pudiera Yo No puedo dejar de verte Por mucho que cierre Estos tristes ojos Que hoy no duermen Y estoy harto de estar En esta situación Que no me deja vivir tranquilo Dicen que empiezo Dicen que empiezo a echarte al olvido Y que estoy cansado ya Y es que dicen Que no te consigo Y dicen toda la verdad Si solo pudiera Volver a escuchar tu voz Si pudiera tenerte Cada segundo Que marca el reloj Si solo pudiera Si solo pudiera Encontrar en tus ojos Mi solución Si solo pudiera Si solo pudiera Yo Si solo pudiera Volver a escuchar tu voz Si pudiera tenerte Cada segundo Que marca el reloj Si solo pudiera Si solo pudiera Encontrar en tus ojos Mi solución Si solo pudiera Si solo pudiera Yo Si solo pudiera Si solo pudiera